Saludos familia, un gusto saludarles en compañía de mi compadre Manuel Ruiz. Bienvenido compadre, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Y sobre todo en este periodo que ya estamos dando pasos para acercarnos al ambiente navideño como tal. Gracias a usted por acogerme nuevamente. Y hoy yo me siento muy contento compadre, porque hoy es día del dominicano en el exterior. Todos tenemos un día hoy, 20 de diciembre. Esto fue creado en el año de 1987 durante la gestión de Joaquín Balaguer. Oye. Joaquín Balaguer. Sí, señor. El 5 de noviembre se emitió el decreto. Pero yo nunca he sentido esta celebración. Porque aquella vez, compadre, recuérdese que Balaguer actuaba muchas veces influido por los aires de los cercanos servidores. No había un millón de dominicanos aquí. En el 87 probablemente aquí había una comunidad de algunos 100 mil, 200 mil dominicanos. Estamos hablando de que eso ha dado un giro extraordinario y hoy somos 3 millones. Pero no solo que somos 3 millones. Es que damos un impulso a la economía de 10 mil millones de dólares que si Balaguer hubiera despertado y vio esto. No se muere. No se muere. Se queda vivo. Y entonces, como que eso nunca se le ha dado el valor que realmente tiene. Y por eso yo estoy como mirando que seguimos en el limbo. A pesar de los avances. Porque hay que decir la verdad. Tenemos el derecho al voto. Tenemos oficinas bancarias como el Banreserva, que todavía necesita fortalecerse porque no están como tienen que estar. Tenemos servicio de cenaza, servicio de vivienda. Tenemos un conjunto de cosas que realmente valen la pena. Y que no hay que ir allá a resolver con título y con expedientes de educación. Pero como que no hemos dado en el clavo. Como que el país todavía no acaba de amarrar la relación con la diáspora como una relación valiosa. Mire lo que ha pasado con estos más de 100 dominicanos. Al ser estafados con más de 4 millones de dólares. Y eso está como en el limbo. ¿Y cómo es posible que una estafa tan fuerte tenga al autor de esa estafa tranquilo en su casa? Yo no sé lo que se muere. Pero, mi compadre, yo creo que es digno y vale la pena hablar de este día. Del dominicano en el exterior. Pero cada día que usted se levanta bien temprano a coger pelo en un tren para llegar a una fábrica, a una factoría y echar ocho horas. Mire, entonces cada día es día de nosotros. Lo que pasa es que se establece ese día con el esfuerzo en ese momento, compadre, de Máximo Padilla. A través del comité del dominicano en el exterior códex. Pero eso se ha quedado porque Máximo Padilla no le ha aflojado eso a nadie. Sí. Y se usa ese tipo de designación y creación de manera demagógica y para conseguir cosas y cubrirse porque es un asunto de gobierno. Pero si usted se ve en esencia, ¿cuántas veces se han hecho eventos que valen la pena para levantar el orgullo del dominicano? De esa gente que son triunfadores, todos los triunfadores que hay aquí. Entonces nosotros creemos que el día del dominicano en el exterior se va a celebrar cuando las autoridades dominicanas tomen en cuenta el esfuerzo, la dedicación de los dominicanos de manera real. Se dan pilinos y se hacen cosas, pero nosotros no estamos representados en las instancias de toma de decisiones en la República Dominicana. Por ejemplo, aquí se vota, pero allá es donde se guaya la yuca y no tenemos nosotros un representante en la Junta Central Electoral que pueda defender a nosotros sobre manera de cómo crear y hacer cosas que sirvan para fortalecernos. Pero el tren gubernamental lo que hace, lo hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el INDEX, el Instituto del Dominicano del Interior, que se ha llamado de diferente forma, porque Leonel Fernández le puso CONDEX, Comunidades del Dominicano del Interior. Vino Danilo Medina y le ponen el INDEX y se lo regalaron a Miguel Vargas Maldonado de manera politiquera para que designara a su gente aquí de botella, porque nunca han tenido una oficina. Ahora existe y hay esfuerzos, opininos, a través de la gente que está en el INDEX, pero sin presupuesto. Entonces, eso es bulta. Mucho, mucho folleto. Se creó Manuel Jiménez, el actual alcalde de Santo Domingo Oeste. Había hecho la promesa y el invento, porque es muy creativo. Manuel, aquí está claro en eso. Manuel Jiménez parece que le dio la espalda a la gente del PRM y le dieron una puñalada. Pero realmente creó y inauguró ya el bulevar de los dominicanos en el exterior. Sí. Y donde fueron una serie de gentes, ahí estaban muchos, pero que no debían de estar. Exacto. Que los reconocieron. Y eso no. Esa gente, hay gente que no tiene valía. Sin embargo, levantaron un busto con la imagen, el rostro de Rafael Antiguo ha merecido. Ese ha merecido. Por el trabajo que ha hecho a nivel de la medicina, de la salud y comunitario. Claro. Y comunitario, un valo arte. Sí, señor. Pero ahí fueron una serie de pelajustanes recibiendo proclamas. ¿Cómo es posible que Aris Guevara, ustedes no lo conocen, que ha dado cinco vueltas aquí, pero es amigo de Manuel Jiménez, se recibió una proclama. Otra muchacha llamada Tineo, que trabaja en el de Tampoco, merece esto. Yudel Catapia estaba ahí. Ha hecho trabajo, Yudel Catapia. Pero tú sabes la cantidad de gente, y también estaba ahí el apellido Reyes, que es asambleísta, tampoco ha hecho nada. Claro. Entonces tenemos que estar claros en eso. Entonces lo agarran para politiciar esa vaina, y le quitan el poder, el power. Y nosotros vamos a celebrar el Día del Dominicano aquí en el exterior, cuando se desrepete. Claro. Porque estamos dividiéndonos cada día. Hay una serie de gente que se van, no salen del palacio, jodiendo la paciencia, pero buscándosela para poner a su familiar y a trabajar. Claro. Entonces, compadre, se da un enfrentamiento entre oficiales electos que van allá, que piensan que son funcionarios allá, aquí no hacen nada. Oye, que no, y no representan, no representan tres millones de dominicanos en la diáspora. Eso no es verdad. Entonces, lo que hay es un cabildeo de gente que está autotitulándose representante de nuestra comunidad. Para nada, porque no han podido negociar las cosas que realmente necesitamos. Yo creo que aquí hay que importantizar la diáspora creando un ministerio del exterior. Pero usted está coincidiendo ahí, entonces, con Leonel Fernández y su político. Bueno, no quiero desperdiciar esa creación, pero puede ser una mesa de la diáspora. No, no, pero ese ministerio, compadre, integrado por dominicanos de la diáspora. Sí. Para defender estos intereses. Porque si no nos ponen en el paquete donde están los cuartos, vamos a seguir aullando y nos vamos a morir de hambre. No, y que se financie con los recursos de la diáspora. Sí. Que se financie con las remesas. Que se haga un impuesto a eso y que no sea un gasto para el país. Entonces. Le van a quedar palo a usted. Usted habló de poner un impuesto a la diáspora. Aquí a las remesas. No, creo que esa gente se lo ganan todo, compadre. Se lo ganan todo. Nunca han puesto un centavo en nada. Pregunte cuál remesadora ha hecho una inversión que valga la pena. Y la misma shipping también. Señores, ustedes se han ganado por décadas millonadas y el país tiene que ponerse de frente a eso porque ningún país recibe, da tantos millones y no recibe impuestos. No, pero será por desconocimiento, por ignorancia o por intereses. Si usted revisa o revisó hoy un periódico. Físico y un periodo impreso, un periódico digital y por rama de televisión no aparece el nombre de la diáspora. No. Y sin embargo vienen aquí una serie de canales, viene aquí una serie de estaciones que tramiten y vienen a buscar cuarto. Y sin embargo, un día como no lo recuerda. No, hombre, nosotros de Alcahuete. Sí, señor. Que no se le da pollo aquí al trabajo del periodista de aquí. Claro. Sin embargo, cuando viene uno de allá, le guardan jipeta de la limusina y le guardan el mejor hotel. Así es. Qué bárbaro somos nosotros. Así es, compadre. Yo estoy duro, compadre. No, 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 hay mucho, mucho folleto, mucho certificado, mucho abrazo, mucho premio, mucha estatua. Pero, ¿y? ¡Gracias! Gracias.